Hoy salimos muy temprano de Fancuy, rumbo a Sauce para encontrarnos con la Laguna Azul. Como no hay transporte directo, nos dirigimos hasta el Puerto López. Mientras esperamos cruzar el río Vallada, apreciamos la característica principal de la selva, el cielo azul y el paisaje de color verde. Desde Fancuy hasta el lugar en el que nos encontramos en este momento, nos toma una hora y media aproximadamente. Aún nos resta 40 minutos. Llega el momento de cruzar el río a través de una balsa, para muchos es una gran experiencia. Como aún nos queda trayecto, volvemos a la movilidad. Después de unos minutos, empezamos a subir desde los 300 hasta los 600 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. En este trayecto, seguimos apreciando la hermosa vista que se va obteniendo mientras subimos. Después de 30 minutos de recorrido, el cielo cambia sigilosamente a gris, siendo un indicativo de que pronto tendremos lluvia. Así como lo ven, tenemos nuestra primera vista de la Laguna Azul. Y aunque estamos en movimiento, es hermoso poder apreciarla. Las casas y el concreto en el camino son indicativos de que hemos llegado al distrito de Sauce. Ahora, nos dirigimos a un lugar que se encuentra al frente de la Laguna. Mientras nos adentramos, nuestro recibimiento en este lugar se vuelve más lluvioso. Sin embargo, también disfrutamos de esta bendición de la naturaleza. Cuando por fin llegamos, la lluvia no deja de caer. Este también es un gran espectáculo. Aguardamos hasta despedir la lluvia y así poder disfrutar de este grandioso lugar. Estar aquí es desconectarse totalmente de la rutina. Aprovechamos el lugar para hacer un paseo en moto acuática y luego subirnos a un bote para recoger los 2,5 km de ancho y 5 km de largo que tiene esta hermosa laguna. Llamada comercialmente como Laguna Azul. Con esta maravillosa vista me despido para encontrarnos en nuestro siguiente destino. ¡Suscríbete al canal!